Ok, Peter G, esto no es una canción, no Acepté que nunca daría con esa chica, pero el rarito ha encontrado a su rarita Y es que te miro y no lo creo, te pienso y no descanso, te escribo y no consigo entender lo que leo Eres demasiado, y más cuando después de un año sigo siendo esclavo de aquel cosquilleo ¿Qué secretos puede esconder tu piel, mi amor? Pues cada vez que la toco me vuelvo un poco mejor Y no quiero alejarme de ti, mi miedo a perderte se ha vuelto más fuerte No habrá nada mejor para mí, que volver a verte, pues tengo la suerte De cambiar el mundo tocando tus manos, de vivir la vida con la que soñamos No es una canción, así suenan los besos cargados de amor Yo solo quiero repetir, ese primer beso que te di Despertar de nuevo junto a ti, y olvidar el dolor que ayer sentí Estas palabras no describen lo que siento, tendrías que estar en mi piel y ser este momento Serlo, no vivirlo, estar y serlo Ella es la victoria después del sufrimiento, lo ha dado todo por mí Me dio un estuche de colores y me dijo que pintara encima del gris Una vida es suficiente, decían, pues yo quiero 25 y dedicarlas a ti Estás ahí, pendiente siempre por si me caigo y tus labios en mi corazón Dibujando mosaicos, cada trozo del dibujo es un momento Expandiendo el corazón para que no te quedes sin lienzo Sé que no ha sido fácil, pero mi amor, esto que nos une, es lo que nos hace mejor Solo con tu presencia puedo ser más de lo que era, en lo bueno y en lo malo, de corazón Y no quiero alejarme de ti, ni miedo a perderte, se ha vuelto más fuerte No habrá nada mejor para mí, que volver a verte, pues tengo la suerte De cambiar el mundo tocando tus manos, de vivir la vida con la que soñamos No es una canción, así suenan los besos cargados de amor Yo solo quiero repetir, ese primer beso que te di Despertar de nuevo junto a ti, y olvidar el dolor que ayer sentí Estas palabras no describen lo que siento, pero reflejan lo sincero que me he vuelto Cariño, te quiero, y esto no es una canción, es una carta de amor al corazón